Un pajarito se alejó demasiado de su nido. Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del lore de Valorant. En esta ocasión y con un video más cocinándose, traigo todo el contenido que nos trajo Lockday 9.02. Esta actualización vino con varios cambios y no solo con nueva información del lore, y es que varias cosas sucedieron. Para iniciar se reveló el nuevo pack de skins de Champions 2024, en la que para este año vuelven la Phantom y una variante de Melee que esta vez es una espada. También tenemos el easter egg de que si llegas a dispararle a la copa en fase de compra en los mapas de Haven o de Sunset, aparece el logotipo de la Champions que después de unos segundos desaparece. Cabe mencionar que esto no es necesario que lo hagas con las skins de Champions, sino que lo puedes hacer con cualquier arma y con cualquier skin. Asimismo, por motivo de la Champions, como ya de costumbre, varios lugares de los mapas cambiaron con artes o imágenes en referencia a este evento, siendo el mapa de Sunset el que más cambios tuvo. Además, por estas fechas también tuvimos a la cinemática Incursiones, la cual salió debido al lanzamiento oficial de Valorant para consolas, misma que me decepcionó, pero aún así aquí te dejo un análisis y curiosidades de ese video. Otra cosa que trajo esta actualización es una nueva interfaz de selección de agentes y de datos durante la partida. También dentro de los archivos del juego se encontraron líneas de código de un nuevo modo de juego contra Vox. Y hablando de Vox, un nuevo tutorial de inicio que por la versión del juego en consolas sabíamos que este iba a cambiar, incluyendo también un video de introducción, así como cambios en las formas de entrenamiento y ciertas zonas del campo de tiro. Con estas mejoras también cambió la pantalla de selección del mapa del campo de tiro, ya que ahora pasó a ser de un lugar cerca de Asen a ser una simulación. Con todo esto dicho, lo que trajo esta actualización fue una nueva pantalla de carga, un nuevo correo y un nuevo mensaje de voz. De la pantalla de carga, esta contiene fragmentos del video musical Super Power, video que por cierto aún no he visto, por lo que poco o nada puedo decir, así que es mejor pasar con el nuevo correo que viene por parte de Cypher. En donde este comunica a Brimstone que poco a poco se están deshaciendo de las protecciones de los archivos de DRA, y esto ha dado pie a que descubran las coordenadas de dos instalaciones más de ellos. Estas instalaciones son satélites logísticos para Avis, otra prueba de que este lugar era muy protegido. Estos detalles pronto Cypher los enviará, pues igual que Killjoy en la actualización pasada, quiere indagar más. Ahora, lo próximo que seguro que estará haciendo el protocolo, es perseguir a DRA, normalmente lo harían una vez acabados todos los análisis y detalles que lleguen a descubrir los demás agentes. Pero parece que mientras ellos hacen esta labor, alguien ya se les adelantó, y para dar más contexto de esto, tenemos el mensaje de Soba. Brimstone, Brimstone, contesta, tenemos un problema, lo que sea que había en la celda de contención, la hizo piedazos, hay metal por todas partes y no puedo apagar las alarmas. Brimstone, tienes que venir, ya. Creo que no hace falta mucho explicar este tema, pues como dijimos, la quien sería nuestra próxima agente, escapó de la cámara de contención dejando metal por todos lados. A día de hoy, aunque no se hayan visto sus habilidades, es el pensamiento colectivo común el que se mencione que estas se basarán a partir de este material. Pues en todas las cartas de jugador, así como dibujos y demás muestras de teaser hacia la agente, la colocan con lianas metálicas. Otra cosa a mencionar, es que con la ruptura de la cámara de contención, al igual que el campo de tiro, la pantalla de carga del mapa de Abyss cambió, mostrándonos dicha cámara rota. ¡Listo! Esto es todo lo que trajo la update 9.02, solo resta un video más. Si te gustó el video, dale like y comenta para que YouTube nos trate bonito. Suscríbete al canal para estar informado con lo último del lore del juego. Y con esto dicho, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.